Música Amigos deja tu épico like si ya estás preparado para la nueva actualización Estaremos tocando algunos premios que van a implementar para el día 4 Entre algunas cosas más Así que no se diga más, vamos a comenzar con esto Bueno primero que todo recordar que la fecha de la nueva actualización En el nuevo parche estará disponible este 4 de septiembre Recuerden liberar un poco de espacio para que puedan estar actualizando Pues de forma correcta el juego Ahora antes de la actualización pues bueno nos informan de esto Las siguientes recompensas serían a partir del 30 de agosto Donde únicamente tenemos que iniciar sesión 5 días consecutivamente Para obtener un ticket de Luz Royale y una Granada Academia de Colores Pero recuerden esto es del 30 al 5 de septiembre Algunos puntos del A-Drop Hacemos esta pequeña pausa donde vean nada más hacen un pequeño corte Pero sale este traje de mujer y tiene algo en la mano Seguramente ya has visto este traje Haciendo un pequeño recordatorio que recuerda que en la región de Indonesia Ya sacaron pues este apartado del primer calendario Donde les dije que observamos bien que ahí aparece algo que dice Interfase especial y hay un traje de mujer Que les dije que estábamos a un 60-70% que lo implementaran también Bueno este traje es el que salió en el corte del A-Drop Si se dan cuenta también tiene como que algo en la mano Recuerden que cuando implementan recompensas o es un evento global Pues bueno vienen siendo las mismas para cada una de las regiones Bueno pues aquí tenemos este aspecto de mujer Pero no obstante recuerda que también con esta temática aquí podemos encontrar Lo que viene siendo esta skin de Jeep Igual va con la misma temática Y ya para terminar lo que viene siendo lo que trae en la mano Sería como una especie como de machete que viene siendo esto Así que si pues si salió en el A-Drop Pues tiene que estar también llegando para nuestra región Pero pues falta un poquito más de información respecto a la interfaz Pero recuerden que yo les estaré pasando toda la información Sigamos avanzando en el A-Drop También nos informaron de la nueva personaje Lila De que Vicen tuvo una invitada especial Y sacuadros muy bien dejen su épico like De hecho en la región de Indonesia el personaje estará disponible el día 4 Pero pues también va a estar disponible para nuestra región Por el momento te estaré explicando cómo funciona la habilidad así súper rápido Porque este personaje recuerda que tiene 3 puntos importantes Número 1 la habilidad es pasiva se puede combinar con todo Número 2 recuerda que a la hora que le dispares a un enemigo Le quitas velocidad de movimiento pero Para que le quites velocidad de movimiento Recuerda que tiene que ser con armas de larga distancia Cuando tú le dispares y lo llegas a derribar en esos 3 segundos Pues bueno vas a congelar Pero qué es lo que congela Déjenle doy un ejemplo aquí súper rápido Vean aquí lo que viene siendo me disparan con la personaje Yo pierdo velocidad de movimiento Me derribaron en esos 3 segundos Y quiero que observen Se congela pero el Justin No te puedes mover ni para atrás ni para adelante Y esto impide que tus compañeros te puedan revivir Pasando los 3 segundos todo regresa a la normalidad Pero ahora cuál es la tercera función de la personaje Bueno esto es también importante Al momento que tú derribes o derrotes a un enemigo Quiero que observen Ahí hay un botcito En automático me dieron una pared glue Esa sería otra de las funciones de la personaje Vamos a poner aquí mis dos paredes Vamos a ver si llega otro bot Que es mi día de buena suerte Lo derribamos y aquí ya tengo más paredes todavía No es que esto en clasificatoria la verdad es que si ayuda mucho Parte de las otras funciones que ya les dije Que quita velocidad de movimiento Pero recuerda que son con armas de larga distancia Una de las cosas que nos informan es el evento Nova Glue Bueno si vamos al apartado de los anuncios Aquí tenemos esto que dice Por tiempo limitado Potenciadores Glue Esto lo van a implementar el día 4 de septiembre Nos van a dar 4 tarjetitas Que son potenciadores Cada una de estas tarjetitas Cumple con una función diferente La primera que es de color verde Dice dispositivo demoledor Daño adicional a las paredes Glue Y un efecto de explosión Tenemos el dispositivo de lujo Dice coloca una pared Glue Y recibe un objeto raro Tenemos el dispositivo guardián Que dice coloca automáticamente una pared Glue Cuando te derriben O sea la verdad es que estas funciones Y estos potenciadores están bastante bien Y por último tenemos el dispositivo de escaneo Escanea en búsqueda de enemigos cercanos Alrededor de la pared Glue Y bueno de hecho aquí nos especifica Desbloquea estos potenciadores En el evento Glue Nova O Nova Glue Estos potenciadores pues bueno Van a servir tanto como para BR Y duelo de escuadras Observar es que los potenciadores Pues bueno se ponen en automático Vean aparecen en ese apartado Donde está la barrita de tu vida Y pues cuando inicies la partida Salen los potenciadores Pero recuerda que son 4 diferentes Tienen diferentes funciones Uno cuando pones una pared Glue Te da un objeto raro Uno cuando te derriban en automático Se pone una pared Glue Otro cuando pones una pared Glue Pues bueno escanea si hay gente alrededor Y uno recuerda que hace más daño A las paredes Glue La verdad es que esos potenciadores Están bastante agradables También recuerda que va a haber Unas ciertas zonas Donde pues bueno van a estar congeladas Aquí te muestro Como los arsenales están congelados Hay que disparar para poder entrar Pero no solamente esto Sino que también los drops Hay drops que están así como Con gelito Hablando de todo esto Recuerda que también se acerca el día bulla La verdad es que esto está bastante increíble Pero la parte que más les va a gustar a todos Pues sería el apartado de Factory Que bueno Igual tienes que disparar para poder entrar Y vean nada más Esto es Factory La verdad es que está Bastante llamativa la temática El evento Nova Glue Aparte de los potenciadores Que ya te expliqué Que cada uno cumple con una diferente función Como por ejemplo aquí vean Voy a poner una pared Glue Ahí tengo el potenciador activado Y si se dieron cuenta Me dio una moneda Eso es lo que hacen los potenciadores Además de que una vez que te da el objeto Pues se dan cuenta Como que vuelve a cargar Bueno para los que tengan una cuenta Región Indonesia Recuerden como les expliqué Ellos ya tienen su calendario Por el momento nosotros Hay que esperar hasta el día 30 Para recibir pues la granada Y eso iniciando sesión Que en Indonesia Pues ya implementaron este aspecto gratis Simplemente por jugar 18 partidas Así es Ya sea que juegues partidas en VR Y bueno la verdad es que está muy sencillo Solo jugando 18 partidas Te dan este aspecto Karena debería de implementarlos Así para nuestra región No estaría nada mal Además de que te ahorras Todo el tiempo de los tokens Pero a nuestra región Si nos implementan Un poquito menos premios De lo normal Como pueden ver pues Aquí también nos informan De la personaje Pero al momento que le damos a obtener Nos dan una sala gratis Una sala que se puede utilizar No nada más para una vez Sino para varias Ya para finalizar Recuerda que para nuestra región Nos implementaron esta ruleta mágica Con la animación Al filo de la tormenta Pues bueno La animación es que no está nada mal Está bastante bien Aunque yo les recomendaría Ahorrar sus diamantes Para el aspecto legendario El día viernes Recuerden que hoy en la noche Pues no hay ningún evento En esta ruleta mágica Solo nos implementaron la animación Y la pared glue Pues la verdad es que Si está un poquito floco En el apartado de eventos Y hay que seguir esperando Bueno tenemos un saludo especial Para JesseG Para IAM Alex Como estás Para Baby Herrera Para lo que viene siendo Usuario S1 Para lo que viene siendo WUF8 Para Alexa Bebé Para Uriel Castillo Como estás Para Eri07 Para Christian Rojas Para Fernando Reyes Como estás Para Remi Como estás Para JohnGT Para lo que viene siendo GT Kebs Como andas Un saludo para Goku Que rollo Para Gustavo Y para Oliver Nos estaremos viendo Hasta la próxima Y recuerda que si no han salido En la etapa de los saludos Solo comenten Falto yo Y que tengan Un excelente día Recuerda que el que deja su like Tendrá un día de buena suerte